No, 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 no. Papá. Vamos, si lo pasarás en grande. Podrás bucear. Probar comida exótica. Él es Víctor, la pareja de mi mamá. Tenéis ahí un rollo como la madrastra de Cenicienta, pero en plan yuppi. No te he entendido. Permítame presentarle a mi mujer. Encantado. ¿Cuál va a entrar? Mi hija, Carmen. Encantada. Pero... Nosotros no somos así. ¡Pone aquí! Pues yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambien las mates? ¡Oye, vale, no pasa nada! ¡Son mates! En Sueñolandia los soñolientos sueñan, los párpados les pesan y los soñolientos... ¡Suscríbete al canal!